¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Yuli Fuentes y soy auditoria internacional del capítulo VASPERU. El día de hoy voy a darles una charla sobre el tema de la identificación de riesgos en la cadena de distribución de la carga internacional. Es muy importante tomar en cuenta dónde estamos ubicados y qué riesgos se pueden presentar desde que nosotros salimos de casa. Hay diferentes tipos de riesgos que se van presentando, de los cuales es muy importante identificarlos, porque en el día a día también, de acuerdo a nuestras propias actividades que realizamos, también hay riesgos. ¿Cómo influye? ¿Qué nos perjudica? ¿Cuáles son esas consecuencias? Lo vamos a ver el día de hoy. Para poder tomar en cuenta este tipo de riesgos, hay que identificar de dónde nacen, cuáles son esas fuentes en las cuales sale el riesgo, ¿no? Podemos identificarlas. Todo viene desde una amenaza. ¿Qué tipo de amenazas se pueden presentar dentro de lo que se presenta en el comercio exterior, en las operaciones, en las actividades que nosotros realizamos dentro de una organización? ¿Qué tipo de amenazas? Hay una donde inicia todo. Hay una donde se genera y justamente el día de hoy, si estamos hablando dentro de un contexto externo, algo que está fuera del alcance nosotros de manera interna, el día de hoy exactamente cumplimos 21 años de una tragedia, de un hito histórico que se presentó dentro del comercio internacional y precisamente se enfoca en una potencia mundial. Por ahí, pensemos un poquito y vamos a una fecha específica, una fecha que marca una historia. Atentado a las Torres Gemelas. Exactamente la fecha inicia el 11 de septiembre del 2001. Vamos a cumplir 21 años de esa tragedia que pasó directamente a los Estados Unidos. Recordemos qué fue lo que pasó un poquito para poder entender el contexto dentro de la organización, dentro de lo que nos pasó, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ese día? Secuestraron cuatro aviones. Cada quien ya tenía un objetivo hacia donde apuntaba el destino de cada avión. Secuestraron cuatro aviones, fueron, si mal no recuerdo, 19 terroristas, porque desde ahí viene la palabra de terror que se generó esa fecha, ¿no? Y al momento de secuestrar, pues tomaron cabinas, tomaron el centro de control para poder ingresar a los aviones, pero fue toda una logística, señores, no fue algo de la noche a la mañana, eso fue un tema ya planificado con tiempo, con estudios, en el cual tuvieron que ingresar dentro de un aeropuerto explosivos, armas, ¿no? Para poder ingresar todo ese tipo de armamento a cuatro aviones, de los cuales cada uno tiene un destino, ¿no? Directamente se iban a las torres gemelas, el tercer avión, si mal no recuerdo, se iba a Washington, al Pentágono, y uno que se estrelló gracias a los pasajeros que lograron desviar, que terminó en Pensilvania, ¿ya? Entonces, el primer avión que impacta con la primera torre, que fue alrededor de las 8 y 45 de la mañana, hasta ahí, Estados Unidos se paralizó, no entendía qué pasaba, lo primero que pensaron fue un accidente, ¿no? Un error humano, un accidente que impacta el primer avión hacia la primera torre. Se paralizó, toda la gente estaba impactada, no se sabía qué hacer, el aeropuerto todavía no tenía exactamente alguna, alguna indicación de lo que estaba pasando solamente en el primer momento, el primer mensaje fue, y fue a nivel mundial, yo recuerdo que estaba camino al colegio y escuché las noticias, ni bien llegamos al colegio, nos vieron el tema de lo que había pasado, pero hasta ahí era un tema, como le decía, de accidente. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo de la, pasa del primer, de la primera torre, del primer impacto a la segunda torre con el segundo impacto? Pasó un tiempo de 15 a 20 minutos, exactamente 18 minutos impacta el segundo avión a la segunda torre. Entonces, recién ahí, en esos 18 minutos, es que Estados Unidos se da cuenta de que está siendo vulnerado, que está siendo atentado, potencia mundial, ¿no? Secuestraron aviones y directamente fueron hacia el objetivo de impactarse contra estas torres gemelas, que también es un símbolo de los Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí? Recién ahí se genera el caos, recién ahí no saben qué hacer, recién ahí empiezan a hacer investigaciones, a cerrar los aeropuertos, ¿no? Hacer controles, pero a partir de ahí es donde también Estados Unidos se da cuenta de que son vulnerados, ¿no? Un primer país. Nosotros, ¿cómo hemos podido sufrir ese tipo de atentados? O sea, 19 terroristas que ingresan a los aeropuertos donde han vulnerado personas, ¿no? Han podido ingresar con cierto tipo de explosivos, ¿no? Y ya lo que pasa dentro de cada avión, de acuerdo a los testimonios, pues, tragedias que se han podido, digamos, presentar, de las cuales queda como hito histórico este tipo de atentados. Entonces, desde aquí ya empieza a tomarse más en cuenta los tipos de amenazas que se pueden presentar en un país, en una empresa, en tu vida. Entonces, es importante tomar en cuenta primero qué riesgos yo me voy a enfrentar, pero sabiendo cuál es la fuente de ese riesgo. Entonces, siempre es importante analizar esas amenazas. Y aquí un pequeño resumen para que ustedes puedan ver dónde nace y en qué país nace el tema de que a partir de esa fecha ya es complicado ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Nos hacen mil controles y más sabiendo de dónde vienes, ¿no? De cuál es tu origen. Acá, los tres países más conocidos a nivel internacional por el tema de narcotráfico, ¿cuáles son? Hay un medallero ahí, Perú, Colombia y por ahí un tercero, Bolivia, ¿no? Digamos, hay tres países que se están ahí tratando de llevarse el primer puesto en temas de narcotráfico. México es un país que compra y vende, revende, ¿no? Entonces, no entra todavía el medallero, pero gracias a Dios no estamos primer puesto, estamos segundo. Es algo que nos marca hace años, pero cuando uno le dice que llega a los controles de Estados Unidos es bastante complicado porque saben que acá como país estamos en eso, ya estamos vistos de esa manera y es algo que nos va a perjudicar. ¿Por qué? Porque nosotros pues tenemos un buen clima, aunque no crean, tenemos un buen suelo, ¿no? Tenemos gente, recuerden que el peruano es bastante ingenioso, creativo, entonces en épocas de pandemia, mil emprendimientos de lo que se podía, ¿no? Uno tenía que continuar, entonces teniendo en cuenta lo creativo que somos nosotros como peruanos, full chamba, ¿no? Lamentablemente hay gente que se va por el lado negativo y es ahí donde empieza a involucrarse en actividades ilícitas, por diversos factores pueden pasar, ¿no? Listo. Entonces, ese es un pequeño resumen para poder ir ingresando a las amenazas, pero tenemos otro tipo de amenazas que también se enfocan al comercio exterior. Estamos hablando ya de la distribución de la carga internacional, hacia dónde va mi producto que yo hago mi exportación. Entonces, si yo tengo una exportación, estoy creciendo, ¿no? Dentro de mi país, también tengo que tener mapeado las amenazas que se pueden presentar en el comercio exterior. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las que van a perjudicar a mi organización? Tenemos el tema de la conspiración interna, como lo pueden ver. Tenemos el tema del crimen organizado. Vamos a desglosar diapositiva por diapositiva a cada punto para tenerlo más claro. Tenemos los delitos informáticos que a partir del tema de la pandemia nos agarró en frío. Recuerden que nos agarró en frío y paralizamos todo. No ibas a la empresa, saliste un viernes y el lunes era prohibido caminar en la calle. Entonces, la información estaba en tu computadora. Muy pocas empresas lo tenían respaldado en una nube, podían ingresar un SharePoint, un OneDrive, podían conectarse de manera remota. No, eran muy pocas empresas. Nos enseñó a la mala, como decimos. Nos tiene que pasar algo para recién poder hacer un planeamiento, una corrección. Pero si no nos pasa, pecamos de confiados y decimos nunca nos va a pasar. Eso pasa mucho. Tenemos el tema de la ciberdelincuencia, que va de la mano con el tema de los delitos informáticos. Esos tipos de amenazas de la ciberdelincuencia es cuando te roban la información. Cuando tú no tienes buenos controles en tu sistema y toda empresa maneja un correo electrónico, maneja un office, manejan ya sistemas más de trazabilidad, de operaciones donde integran, ¿no? SAP, por ejemplo, donde integran la parte de contable, con la parte operativa para poder facturar, para poder recibir la solicitud del servicio, del producto. Tenemos un sistema, ¿no? Que centraliza la información. Entonces, la ciberdelincuencia empieza a robarte esa información. Información confidencial. Hay otros que te secuestran la información. Y cuando te secuestran esa información, ya los pagos no es que voy y deposito. Es criptomonedas. Tienes que especializarte con un hacker para que pueda recuperar esa información. Ya son diversos factores que se van presentando que tenemos que tener mapeado dentro de este comercio desde el cual estamos expuestos nosotros. Tenemos el tráfico de personas. El trata de personas, ciertamente. Acá se da mucho en el tema de la selva, en Madre de Dios. Se presenta mucho el tema de los tráficos de drogas porque ahí hacen campamentos donde tratan el tema, elaboran la coca. Hay producción, elaboración, ¿no? Entonces, ahí que se llevan a niños, trata de niños, se llevan a mujeres. Entonces, es algo que se sabe exactamente dónde está, pero no se hace nada. O los controles son muy mínimos o ya les ganó el tema de poder hacer algo que simplemente es algo que en documentales cada cierto tiempo lo van pasando en las noticias, ¿no? El tráfico de armas. Hoy en día hay mucho sicariato. Hoy en día hay mucha muerte, ¿no? O sea, no estamos libres de poder salir tranquilamente a almorzar a un restaurante porque pasan atentados contra vidas de personas. Entonces, ya es bastante complejo el tema de la seguridad. Nosotros estamos conscientes de las noticias de que todos los días hay noticias de atentados, sicariatos, ¿no? Crimen organizado que vendría a ser, ¿no? Contratan tanta cantidad, ni siquiera una cantidad considerable y eso lo que hace es lamentablemente haber un tema de que también se roban estas armas. ¿De dónde se roban estas armas? ¿A quiénes roban estas armas y dónde termina parar en un mercado negro donde puedes conseguir un arma, ¿no? Lavado de activos. Pues el tema de los lavados de activos, estoy por aquí, habla mucho de lavar el dinero, un dinero ilícito que ha venido de dónde y viene mucho del narcotráfico. Lo lavan, tratan de ingresar a la bancarización para poder hacerlo legal. El tráfico ilícito de drogas, que es lo que engloba todo, TIC, acá está abreviado, el tráfico ilícito de drogas es prácticamente la fuente más grande, se podría decir, de todas estas amenazas porque a partir de aquí se involucran varios factores. Y el tema del, como les comentaba, el tema del narcotráfico abarca mucho todo eso. Acá la droga que se elabora acá en Perú tiene un costo aproximado recién en, no me recuerdo el, madre de Dios, no. Se me fue el nombre. Pero en Apurímac tiene ahí, que está cerca los ríos Mantaros. Si alguien se acuerda exactamente el nombre y me lo pone por el chat, me ayudaría. Pero en un momento me voy a acordar ahí. Ahí elaboran la droga. Se elabora la droga y se produce, ¿no? Hay un tema de que procesan la droga. Recordemos que el tipo de droga que nosotros tenemos en el país, y digo tenemos porque somos parte del país, está conocida como la reina madre dentro de las drogas. Es alta pureza. Entonces esa droga es muy solicitada afuera. Por eso es que nos rankeamos con Colombia, quién es primer puesto y quién no. Bueno, el tema es que la droga cuando empieza a cruzar fronteras, quiere decir que ha vulnerado controles, ha comprado personas. Entonces empieza a incrementarse su valor. Puesto acá en Perú, no oscila entre 800 a 1.000 dólares un kilo de droga. Pero si esa droga empieza a viajar, me voy acá a México, me voy a Europa, me voy al otro lado del mundo, al occidente, ya el precio se dispara. De acá a Estados Unidos estamos hablando de 20, 25.000 dólares. El kilo de droga que acá en Perú está a 1.000 dólares. Pero si esa droga la mando a la parte de Europa, ya no está a 25.000, está entre 45.000 a 50.000 dólares. Y si lo mando al otro lado del mundo, su precio ya está entre 150.000 a 200.000. ¿Y por qué? Por la calidad. Por la calidad que nosotros producimos. Y eso genera una amenaza muy fuerte porque nos involucra como país, nos involucra como empresa, nos involucra para el crecimiento que queremos como país, ¿no? Y tenemos el tema de la corrupción, que también se presenta en los negocios, en una compra, ¿no? En el día a día. Entonces vamos a ir viendo poco a poco este tipo de amenazas. Es un resumen para que ustedes tomen en cuenta por qué menciona tanto las amenazas. ¿Por qué hay riesgos? Y estos riesgos nacen de estas amenazas. Tengo que saber identificarlas para yo poder tratarlas. Eso es muy importante. Nosotros tenemos riesgos desde que salimos de casa. Riesgo de llegar tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque de repente hay tráfico, se malogró el carro, no me recogió el taxi. Y si voy a un riesgo más alto, se choca el carro, me chocan a mí, ¿no? Entonces ya, si se dan cuenta, el riesgo siempre va a estar. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos en casa por esos riesgos que hemos identificado? ¿O tomamos los controles debidos para poder continuar con nuestra vida? ¿No? Lo importante acá es que identifiquemos esos riesgos y controlemos. Tratemos de reducir. Si voy a llegar tarde al trabajo, tengo que salir un poco más temprano. Si va a pasar otro tipo de accidente, puedes buscar la manera más segura de poder trasladarme a mis actividades. Pero desde que uno amanece, ya los riesgos estamos expuestos diversos tipos. Desde la primera actividad hasta el final del día. Ahora, estos riesgos nos enfocamos en la parte del comercio, porque estamos hablando de un tema de distribución de la carga y tenemos que ver toda esa cadena. ¿Dónde están los riesgos para yo poder identificarlos y para yo poder tratarlos? Como les comentaba, en el tema del narcotráfico, ¿qué nos dice mucho el narcotráfico? Que es una actividad ilegal, que va a generar consecuencias. Y estas consecuencias es que vienen del tema del consumo de drogas, ¿no? No hay un buen hábito, no hay una buena cultura. Y eso se va dando desde muy pequeños, ¿no? Que se involucran en este tipo de actividades. Y eso también nos genera una mala calidad de vida a todos nosotros como país, como población. Nos va a generar violencia, inseguridad, con el tema del narcotráfico. Entonces, esto se trabaja mucho en las empresas porque las empresas son las que exportan sus mercaderías. Las empresas son las que mandan su carga. Diversos tipos de cargas, ¿no? Puede ser granel, puede ser exportaciones de frutas, hasta materiales, insumos. Entonces, el peruano va a buscar la manera de poder ingresar esta droga que es valorizada afuera, con mucho mayor valor, ¿no? Donde yo voy a poder ganar ese dinero, pero haciendo una actividad ilegal. Y siempre van a buscar a las empresas. Pero, ¿cómo voy a ingresar a una organización, a una empresa? Sea pequeña, sea mediana, sea grande. Más va a tratar de ingresar a la pequeña. Porque, de cierta manera, las grandes poco a poco han ido creciendo y han ido mapeando sus riesgos y empiezan a establecer controles. Entonces, van a ir viendo a las pequeñas. Las van a estudiar para poder ingresar. ¿Y cómo ingresa la droga? Ingresa a través de las personas. La droga no va a ir caminando. La droga ingresa porque alguien ha estudiado una empresa. Alguien ingresó a una organización. Estudió todo. Los horarios, los movimientos, los pagos, las salidas, los despachos. Se retira. Y en la instalación física, si hay cámaras, si hay controles al ingreso, si me toman nota al ingreso, si no me toman en cuenta. Todo eso, aunque no crean, es muy importante empezar a tomar en cuenta si es que yo no realizo una buena práctica en mi organización. Entonces, desde ahí, la persona que ingresa a la organización, que empieza a estudiar la organización, va con un objetivo, con un fin. Más adelante, les voy a comunicar qué tipo de controles se puede realizar a estas personas para reducir este riesgo. Si hablamos en tema de lavado de activos, como les comentaba, el tema de los lavados de activos es cambiar grandes cantidades de dinero que es obtenido de delitos. Estos delitos vienen prácticamente de lo que acabo de mencionar, el narcotráfico. Ahí se le da mucho dinero, dinero ilícito. ¿Qué es lo que van a tratar de hacer? Es ingresar al sistema financiero blanqueándolo. Tratar de llegar a una empresa para cerrar un contrato grande. Pero tú no sabes de dónde proviene ese dinero. ¿Cómo yo logro identificar de dónde sale ese dinero? Hay ciertos controles que te van a ayudar a ti a poder mapear este cliente que está tocando tu puerta como organización para tener un trato comercial. Porque hay que saber de dónde nace ese dinero. Porque si no formo parte, sin saber. Pero no sé, porque no sé qué controles establecer o no lo identificado. Si hablamos del tema de corrupción y soborno, ¿qué pasa con el tema de corrupción y soborno? Mal uso por parte de un funcionario de su autoridad, los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con este estado oficial. Acá en el tema de la corrupción y soborno es recibir objetos, regalos, ¿no? Dinero. ¿Para qué? Por temas de favores. ¿No? Favores que de alguna cierta manera me va a dar un trato preferencial. Y eso lo vemos siempre. Eso está años. Desde la época preincaica viene el tema de la corrupción y soborno. Entonces hay cosas que se van dando desde hace años, que es un golpe que tenemos ahí, que no vamos a poder. Jorge Quirós, mal no recuerdo, es el que tiene un libro, ¿no? La corrupción. Y él dice que es algo que ya tenemos identificado, pero lo único que nos toca es vivir con eso y no dejarnos llevar por un tema de corrupción y soborno. Sino tener en cuenta nuestros principios, nuestros valores, para no caer en eso. Pero siempre se va a presentar en alguna situación. Si yo lo tengo mapeado y cuento con mis principios bien elaborados, no debo caer en este tipo de corrupción y soborno. No debo aceptar regalos. No debo aceptar dadivas, ¿no? Porque todo eso va por un cambio de favores. Y eso se da mucho. Uno va a hacer un trámite, inclusive, no sé, una denuncia, algo. No te aceleran el proceso, no te ayudan, te mandan por aquí, por acá, tú sientes que pierdes tu tiempo, hasta que aparece una luz y te dicen, bueno, si me das un dinerito, por ahí agilizo todo. Pasa. Entonces caes en eso. Caes en eso. Te dejas sobornar y tú también formas parte de ese círculo vicioso, ¿no? Y ahí están las colas. Uno va a hacer colas para hacer algo, como les digo, alguna diligencia y ahí el tema de cupos, ¿no? Seguimos. Ciberdelincuencia. En el tema de la ciberdelincuencia hay que tomar en cuenta de que esto se da un boom en la pandemia. ¿Por qué? Porque como les decía, en la pandemia no muchos como empresa teníamos mapeado que se iba a pasar una pandemia a nivel mundial. No lo teníamos mapeado, sinceramente. Por ahí de broma en las películas que veíamos un tema de pandemia, pero más allá de la realidad, nadie lo tenía considerado. Nos agarró en frío a todos. ¿Qué pasó? Salimos un viernes y el día lunes ya no regresamos. Tres meses, ¿no? En casa. Luego de tres meses, seis meses. Seis meses, nueve meses. Un año, dos años, ¿no? Muchos entramos en temas de suspensión perfecta porque las empresas no tenían mapeado cómo sostener a su planilla, ¿no? Fue bastante complicado para todos. Fue bastante fuerte y el tema de la ciberdelincuencia aprovechó. Aprovechó a poder acceder a información. Aprovechó en poder sustraer información. Aprovecharon, inclusive, a mandar. Y eso pasa todos los días en los celulares donde te llegan que ganaste un premio, que has ganado un viaje, ¿no? ¿De dónde salen esos datos? ¿Cómo tienen mi nombre y mi teléfono en una base de datos a un sorteo que nunca he ingresado yo? Bueno, cuando tú tienes un celular, recordemos que el celular ya tiene todo de nosotros. Porque, ¿qué hacemos con el celular? Desde un delivery, una compra. Obvio que estamos en estos días así cyber day. Todo el mundo trata de comprar ofertas, viajes y pagos. Muchas personas, yo no lo tengo, pero veo muchas personas que tienen sus aplicativos de bancos en un celular. Y por ahí me dirán, pero es más fácil, Judy. Es más fácil de poder tener un pago en el momento que tengo que realizar. Hasta los mismos aplicativos de pagos, ya, Peplin, ¿no? Sí, yo lo sé. Pero tú tienes que empezar a mapear que si te roban el teléfono, te roban tus cuentas. Que si tú estás en un taxi, hasta de aplicativo, y haces un pago con tu tarjeta, también te pueden sustraer tu cuenta. Entonces, es muy importante tener mapeado, porque hoy en día la tecnología está acá, en nuestras manos. Y más con el tema de la pandemia, porque muchos nos hemos quedado en casa a trabajar de manera remota. Y nos tenían que otorgar un equipo para poder yo continuar con mi actividad. Y si la empresa quería mantenerse, pues tenía que proporcionarme esos recursos para yo poder... Pero estos recursos tenían que empezar a reforzarse en los controles de seguridad. Si es que yo no mapeaba, que podían robar mi información. Entonces, ese es el tema de la ciberdelincuencia. Conspiraciones internas. ¿Qué consiste el tema de la conspiración interna? Conjunto de personas que no se sintieron a gusto dentro de una organización, se retiran de la organización y ¿qué pasa? Empiezan a haber atentados, actividades ilícitas en la organización, robos, ¿no? Por ejemplo. Y ahí empieza el tema del robo de hormiga. Hay organizaciones que no mapean bien a sus... Identifican a sus colaboradores que ingresan a una organización y empiezan a haber robos dentro del almacén. Poquitos, que no se van dando cuenta. Hoy día me llevo un producto, mañana me llevo otro, me llevo tres y así, y así empiezan a robarse. Y cuando empiezas a ver en el sistema hay diferencias en tu inventario. Pero, ¿cómo voy a identificar? ¿Cómo identifico ese robo? ¿Dónde se hace ese robo? Muchas veces las empresas no tienen ni cámaras de seguridad donde se elabora la parte crítica, la parte de la operación. O no tienen un sistema donde dan un inventario constante para ver las cantidades de esto que tienen. Entonces empiezan a ver pérdidas en una organización. ¿Y quién realiza el tema de una conspiración interna? Las personas se juntan y empiezan a cometer actividades ilícitas. La conspiración interna es una de ellas. Y para cerrar el tema de como amenaza COVID, pandemia, virus, ¿no? Que nos paralizó en el año 2020. Todo el mundo pedía ahí, 2020 sorpréndeme. Y nos sorprendió. Nos sorprendió a todos en el año 2020, ¿no? Inició todo en marzo, quincena de marzo creo, 18 de marzo, donde empieza a generar todo este tipo de enfermedad, este tipo de, se podría decir, no teníamos como que un antídoto, no teníamos mapeado. Era algo que estaba en un proceso de poderse ver vacunas para poder curarnos o saber contra qué enfermedad nos estábamos enfrentando. Entonces a nivel mundial paralizó a todos. Y no había cura porque era algo nuevo y no estaba mapeado. Entonces muchos, entendería que ustedes que están acompañándome también han pasado por una situación de perder algún familiar. O sea, fue tan complicado ese punto de que de alguna cierta manera nos afectó mucho como personas, como país, como empresas a nivel mundial. Hubo muchas pérdidas. Y bueno, parte de eso también es una amenaza que no sabemos qué otro tipo de amenazas se pueden presentar dentro de una, del contexto a nivel mundial. Pero si ya empezamos a ver este tipo de sucesos que se van presentando, hay que empezar a ir mapeando. ¿Qué tipo de controles? ¿Qué tipo de acciones puedo yo poder aplicar? Lo principal acá es identificarlos. Listo. Entonces, aterrizando un poco más, lo que le he contado es un tema ya más general, más amplio, más de contexto. Pero me voy a aterrizar a la parte de la cadena de suministro que vendría a ser el tema de distribuir esta carga. ¿No? Yo voy a distribuir mi carga, voy a exportar mi carga, ¿no? Mi exportación. Entonces, ¿cómo yo identifico dónde estoy? Esas amenazas que Julie me comenta, ¿dónde las puedo yo visualizar, identificar? ¿En qué parte de la cadena de mi actividad puedo identificar esta amenaza? Para poder llegar al riesgo. Entonces, la primera, si estamos hablando de un almacén, si estamos hablando de una empresa, es que va a aparecer ese tipo de amenazas como el narcotráfico, el terrorismo, todo lo que les he mencionado paso a paso se va a ver reflejado en cada diagrama. Conspiraciones internas, el lavado de activos, la corrupción, el soborno, se presenta en una empresa. Crean o no, se presenta en una empresa. Yo contrato un transporte para que lleve mi carga. ¿Qué amenazas se presentan en el transporte? ¿Sale de mi empresa y se va al aeropuerto o se va al puerto para hacer mi exportación? O hasta la importación cuando llega. Robos que contaminan el contenedor, te roban la carga, te secuestran la carga. Llego al almacén, igual, narcotráfico, robos, contrabando, conspiraciones internas, te suplantan hasta el producto y las personas, parte de ellos también vienen, ¿no? Y viene el tema de las conspiraciones internas. Vuelvo a trasladar mi producto a puerto, estuvo un tiempo ya almacenado, se va otra vez a puerto o aeropuerto. Igual, narcotráfico, terrorismo y conspiraciones internas. Ya salió y hizo un transbordo, se va a otro puerto, porque va a ser un transbordo. Mismas amenazas se van a presentar en esta cadena. Y de cuando llega a su destino, tiene que trasladarse en una unidad de transporte. Y llega a la empresa y vuelve a presentarse este tipo de actos. Entonces, aquí dentro de esta cadena de suministro, podemos identificar estas amenazas. Pero ahora nos vamos a ir a los riesgos. Ya identifiqué mis amenazas, ya sé cuáles son esas fuentes de los riesgos. Ya tengo identificado cada amenaza que se va a ir presentando en la actividad. Ahora, lo que yo tengo que hacer es, ¿qué es gestión de riesgos? ¿Qué es el riesgo? Me voy por aquí. La ISO 31001-2018 es una norma donde te da directrices, directrices, lineamientos, para que tú tomes en cuenta y tú puedas identificar el riesgo, tratarlos y darle un seguimiento. En resumen. Entonces, ¿qué te dice la definición de esta norma 31000? Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener objetivos. Siempre. ¿Ok? Pero dentro de esos objetivos, ¿se podrán realizar? ¿Lograré cumplir con mi objetivo? No lo sabemos. Va a depender mucho cómo lo estás trabajando, cómo lo estás mapeando, cómo te estás planificando para poder cumplir con tu objetivo. Como me habla de incertidumbres, me voy aquí, al primero. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencias de información, entendimiento o conocimiento de un evento y su consecuencia y su probabilidad. La incertidumbre es algo que me genera. ¿Han visto la película con sus hijitos, con sus hermanos? ¿Intensamente? ¿Han visto la ansiedad? Que es la nueva emoción que nace ya a partir de que empiezas a pasar a la etapa adolescencia. ¿Y por qué lo digo acá? Porque viene de la incertidumbre. No sabes lo que va a pasar. Te pones a pensar. Puede ser bueno, puede ser malo. Y luego de la incertidumbre me voy al evento. ¿Qué es un evento? ¿Ocurrencia o cambio de un conjunto de circunstancias en particular? ¿Como que se puede presentar o como que no? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es un objetivo? Es un resultado a lograr. Según la hizo Noemil. Entonces, recordemos. Todo parte del objetivo. ¿Qué objetivo tengo yo como empresa? ¿Qué objetivo tengo yo como persona? ¿Qué objetivo quiero yo en mi organización? Ser primeros, ¿no? En ser exportadores, en ser maquila. Hay diferentes tipos de empresas que el día de hoy me acompañan. Y ustedes deben tener un propósito como organización. Un objetivo claro de lo que quieren. Por algo se han creado una empresa. Por algo están invirtiendo su tiempo. Están invirtiendo sus ahorros, se podría decir. Entonces, ¿cuál es mi objetivo claro que tengo yo? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? O sea, ¿dónde apunto? Pero tengo que identificar qué riesgos se pueden presentar. Y aquí voy con la definición de BAS. Yo trabajo para el capítulo BAS Perú. Es una certificación. ¿Y qué nos dice la definición del riesgo en BAS? ¿No? En la definición. Probabilidad de ocurrencia de un evento originada por la exposición a una amenaza. Que genera un impacto o severidad. Ya les hablé de cada amenaza que se puede presentar en el comercio. En el comercio internacional. Ahora, ¿yo identifico esa amenaza? ¿Me puede afectar a mi organización? ¿Puede afectarme a mi objetivo, a mi propósito como organización? ¿Qué opinan? ¿Sí? Me va a dar un impacto. Me va a dar una consecuencia. ¿Y qué nos dice la ISO 31000? Que les comenté que era una norma. Una norma que no se certifica. Ojo. La BAS, la de BAS, sí. Certificamos gestión de riesgos, que es parte de la norma. Es un requisito. Pero en la ISO te dan directrices para poder trabajar bien el tema de la gestión de riesgos. La ISO como 31000 como directrices nos dice. Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Habla mucho de los objetivos. Que si bien es cierto, igual es para BAS. Porque vas a tener objetivos claros, específicos. Entonces, teniendo en cuenta cuál es la definición del riesgo, tanto para BAS como para ISO, me voy a BAS. ¿Y qué me dice BAS? BAS, que es una certificación en temas de seguridad, seguridad dentro del comercio internacional, te dice lo siguiente como una medida de control. Que la empresa establezca un procedimiento. Que tenga un documento donde declare esos lineamientos que él tiene que hacer para poder identificar los riesgos. Con base en un enfoque de procesos. Cada empresa va a tener su proceso logístico, su proceso administrativo, su proceso operativo, su proceso estratégico. ¿Cierto? Hay la parte estratégica, la parte operativa. Entonces, esos procesos también se realizan tipos de actividades. Y esas actividades están inmersas en cometerse riesgos. Pero yo tengo que identificarlos. El rol en la cadena de suministro. En la parte del comercio. ¿Con quién me voy a relacionar? ¿Con mi cliente? ¿Con mi proveedor? ¿Quiénes se trabajan de la mano para yo poder cumplir con mi objetivo? No solamente yo como empresa. Contrato proveedores. Tengo, necesito clientes. Entonces, también están dentro de mis riesgos. Debe asegurar, cumplir e incluir los siguientes elementos. Criterios de identificación de riesgos. Análisis de riesgos. Análisis de riesgos. Evaluación de riesgos. Un tratamiento del riesgo. Una respuesta a eventos. Seguimiento, revisión y comunicación. Y me voy acá. A esta escalerita donde me va a ayudar a mí a poder identificar. Parte número uno, criterios. ¿Dónde están esos riesgos que yo identifico en el comercio? ¿Dónde se va trasladando mi carga? Hemos hablado de que pueden presentarse dependiendo de las amenazas que yo identificaba. Puede estar en el almacén. Puede estar en el transporte. Puede estar en mi empresa, si no hago un buen control, a mis colaboradores. ¿No? Puede estar en el puerto. En diversos tipos de actividades pueden estar. Pero los tengo que identificar. Y para poder identificarlos, primero veo lo de adentro. ¿Qué está adentro en mi organización? ¿Y qué riesgos estoy expuesto? Y luego lo de afuera. Lo externo. Riesgos hay tanto internamente como externamente. Separemos, identifiquemos. Identifico la parte interna. Identifico los procesos. Identifico las actividades. Identifico las personas. ¿Quién comete actividades ilícitas? Los procesos no. Los procedimientos tampoco. Las personas somos los que cometemos actividades ilícitas. Una vez que identificamos los riesgos, analizamos el riesgo. ¿Cómo lo analizamos? De repente un riesgo bajo, que se puede controlar. Un riesgo medio, que por ahí me está dando una alerta. Y un riesgo alto. Ah, es crítico. Como el semáforo. Rojo, amarillo y verde. Cuando ya te muestra rojo, paras. Cuando te muestra amarillo, que es el ambar, paras también. O aún no se acelera. Y cuando te muestra verde, continúas tu ruta. ¿Ok? Ese semáforo lo voy a tomar de modelo para yo poder identificar mis riesgos. Cuando me sale verde, el riesgo controlado. Todo está bien. Lo he controlado. Cuando me sale amarillo, ya me está generando algún temita. ¿No? Al que sale seguimiento. Y cuando me sale rojo, alerta. Algo está fallando. Tengo que reevaluar ese riesgo. Por algo me ha salido rojo. Entonces, para eso, lo que te dice el procedimiento, la norma, es que trabajes con una fórmula. Probabilidad por impacto. Es un poquito complejo lo que le voy a decir. Pero te ayuda a identificar cada actividad. Qué riesgos tú estás identificando. Le das un valor numérico y te va a dar un resultado. Así trabajamos como un semáforo. Evalúas el riesgo. Le vas a dar una ponderación. Alto, medio o bajo. Y le vas a dar tratamiento. ¿A cuáles le tienes que dar tratamiento? ¿A los bajos? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Por el chat. ¿A los medios? ¿O a los altos? A los que te da una alerta roja. ¿A quién le vas a dar prioridad? ¿A quién le vas a dar un tratamiento? ¿Una corrección? ¿Un control? A los altos. Y a los medios. Porque ya te están dando una alerta de que algo está fallando. Tienes que haber una respuesta de eventos. ¿Cómo trato esos riesgos? ¿Ya los traté? Ok. Esos controles que yo he propuesto para reducir ese impacto. Esa consecuencia de que perjudique los objetivos que tiene mi empresa. Tengo que hacerle una respuesta de eventos. Simulacros. Inspecciones. Verificaciones. Revisiones. ¿No? Todos los sinónimos que ustedes crean conveniente. Auditorías. Me va a ayudar a poder verificar que esos controles que yo he considerado en base a esta identificación de riesgos sean efectivos. Porque implementar un control. Tiempo y costo. Costo de inversión. De repente tienes que implementar cámaras de seguridad. Contractar una persona para que haga un control de acceso que ingresa a quien sale. Porque a veces no hay controles en unas empresas. No solamente el personal. Sino personal ajeno. Los proveedores que ingresan. Entonces generan un tema de inversión económica. Todo tipo de normativa te genera costo. Es así. Si tú quieres seguridad en tu empresa vas a tener que invertir. Porque el costo de la parte preventiva es mucho menor que el costo correctivo. Eso tengo mal en cuenta. Seguimiento. Esos controles que yo he propuesto le tengo que hacer un seguimiento. ¿Y cuál es ese seguimiento? Ser constantes. Verificar que esos controles que yo he identificado, que yo estoy controlando, sean efectivos. Y yo voy a considerar un periodo para poder darle seguimiento. Puede ser que varíen en algún momento de la vida. En algún momento de la etapa. En algún momento de la operación. Para eso están las auditorías. Revisiones. Revisar los procedimientos si se están cumpliendo. Si hay algo que mejorar. Y la comunicación. ¿A quién comunico yo esos riesgos y esos controles que he identificado? ¿Al gerente general? ¿Al jefe? ¿A mis colegas que están conmigo? ¿Al cliente? ¿Al proveedor? ¿A quién comunico? Tengo que tener mapeado quiénes forman parte de la comunicación. Y para cerrar el tema del proceso de gestión de riesgos. Lo que la norma te pide es un procedimiento. Pero también te pide una buena práctica. Que vendría a ser el tema de generar una matriz. Es una casuística. Es una metodología. Que es una herramienta útil. Donde tú vas a considerar procesos. Actividades. Y en cada actividad van a haber personas. Va a estar el jefe. El auxiliar. El despachador. El ejecutivo. El gerente. El coordinador. El agente de seguridad. Son personas que se van a involucrar en todos los procesos. En las partes de la actividad. Desde el inicio hasta el cierre. Entonces hay que saber identificar a esas personas. Que tienen esa relación con la carga. Ya hemos hablado de gestión de riesgos. Ya tengo la idea de la amenaza y el riesgo. ¿Qué otros tipos de riesgos también puedo identificar? ¿Me quedo con el tema de los riesgos en la cadena de suministro? ¿Me quedo con los riesgos donde se distribuye la carga internacional? ¿O hay otros riesgos en los cuales yo también tengo que considerar? ¿Qué opino? Hay otros riesgos también. Van a haber riesgos siempre. Riesgos financieros. Riesgos económicos. Riesgos ambientales. Riesgos políticos. Que no estamos lejos de... En tres años, ¿cuántos presidentes han pasado por acá, por el país? ¿No? Parte legal. Las temas de las regulaciones. ¿No? Las leyes que se van dando. Que me puede facilitar de repente algún convenio. ¿Cómo que también me puede perjudicar si no lo aplico, no lo implemento? Y llega un día la visita del inspector y no implementé. Me cae una multa. ¿Qué hago? Seguridad. Seguridad viene de la inseguridad. Y hoy en día a mí me da miedo prender el televisor en la mañana y en la noche. O sea, levantarme con las noticias, todo malo. Y acostarme con las noticias, todo malo. No. Pero es algo que es día a día. Es algo que se presenta. Es algo con lo cual uno tiene que convivir. No hacerse al ciego. Por alguno tiene que identificar este tipo de riesgos. Y uno con ese tema de ser auditora, ya todo ve riesgos. ¿No? A veces mi mamá me dice, ya tú pecas. En tema de todo riesgo. Pero es que yo ya estoy analizando más allá. Por un tema de mi día a día. En la parte ambiental también nos puede afectar como organización. Los derrumbes, los huaicos, los fenómenos naturales que se presentan. ¿No? Que no tenemos mapeados. Los temblores, los terremotos. Hay cosas que por ahí constantemente nos dicen que va a pasar. Vamos a ver si las empresas están aseguradas. Vamos a ver si tengo las instalaciones adecuadas para poder pasar. Yo cumplo con hacer este tema de simulacros que muchas veces lo hace el gobierno peruano. Para ponernos en práctica ante una situación que se puede presentar. Porque estamos en un país que constantemente vamos a sufrir ese tipo de temblores. Participamos como empresa. Yo como gerente digo a mi organización. Hay un simulacro. Tenemos que salir. Tenemos que participar. Tenemos que hacerlo real. ¿Cuál es el recurso más importante en una empresa, señores? ¿Cuál es el que genera mayor valor en una empresa? ¿Las máquinas? ¿Los procedimientos? ¿Los documentos? ¿Qué es lo que genera valor en una empresa? ¿Cuál es el recurso más valioso? Las personas. Nosotros somos el recurso más valioso en una empresa. El factor humano. La parte económica. Recordemos que cuando hubo el tema de la pandemia se dieron facilidades de préstamos, ¿no? Para poder sobrevivir. Pero sí, había ciertos requerimientos como organización que tenías que presentar para poder obtener ese préstamo. Pero ojo, era un préstamo. Era un préstamo. Tú tenías que con ese préstamo poder solventar tu actividad. Flotar con lo que se pueda en todo lo que está pasando. Para poder continuar. Y cuando ya generes resultados de ese préstamo, devolver. Pero ¿qué pasó en muchas empresas? Yo trabajo en la parte comercial y puedo tomar en cuenta de que muchas empresas llevo mis visitas y me conversan, me comentan, ¿no? Le entran una confianza y me dicen. La empresa, estábamos en otra empresa, no me dan nombres. Y quebró. Por tal manejo. Se pidió un préstamo, pero dieron de vacaciones, liquidaron a la parte de arriba y la parte de abajo quedó en nada. Nos deben, no nos han pagado, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Mal manejo. Mal estrategia. Ese préstamo era no para irse de liquidación y de viaje y de vacaciones. Ese préstamo era para que la empresa pueda continuar con sus actividades. Ajustarse un poco y continuar. ¿No? Entonces, ahí el tema económico también falló mucho a algunas empresas que no tomaron, no aprovecharon este apoyo y no subieron planificar bien el destino de ese préstamo. La parte financiera. ¿Cómo estás llevando tus negocios en una organización? ¿Todos los ingresos y todos los egresos se justifican en una organización? Entonces, todo eso son riesgos de los cuales nos afectan como empresa, como organización, sea pequeña, sea mediana o sea grande. Pero tengo que tenerlos mapeados para yo poder saber cómo controlar. Ojo, el riesgo no se elimina, señores. Un riesgo no se va a eliminar nunca. A menos de que dejes de hacer la actividad, ahí lo eliminas. Todo riesgo es controlable siempre y cuando lo tengas mapeado. Listo, me voy para el tema de riesgo en la cadena de suministro. Ya hemos especificado muy bien el tema de los riesgos. Ahora me voy a riesgos ya identificados dentro de la cadena de suministro. Y aquí. Hemos hablado de amenazas. Pero no he profundizado en los riesgos. Hablado de narcotráfico, lavado de activos, corrupción soborno, ciberdelincuencia. Esa es la amenaza. La fuente grande. Pero vamos a esos riesgos que se presentan. Ejemplo. Robo. Los riesgos más comunes, en resumen, es fuga de información. Yo divulgo una operación que se puede dar en mi empresa. Información confidencial del cliente. Yo trabajo en la parte comercial. Tengo acceso a la información. Salgo afuera y lo digo. Estoy dando fuga de información. Contaminación de la carga. Un paquetito de droga. Julie me dijo que un kilo valía mil dólares acá. Ya. Destino. Esta exportación se va a México. Listo. Veinticinco mil dólares. ¿No? Probablemente. Estás sacando cuentas. Listo. ¿Cómo contamino este contenedor que mi cliente va a salir? En una mochila. En el techo. Hago un huequito en el transporte. Por ahí. ¿No? Trato de ingresar ahí un paquetito de droga. Y empiezo a ver qué persona lo va a recibir. Esto es una estrategia. Ciberataques. Voy a ingresar. Voy a mandar un correo malicioso. Un ahí phishing que decimos. Voy a mandar ahí. Entra acá. Al ganaste es tanto. Dale click. Ingresa tus datos para reclamar el premio. Listo. Listo. Accedí. Y ya tienen acceso a mi escritorio, a mi información que yo trabajo en una organización. Y robos. Robo hormiga que empieza a venir así y que las mismas personas van robando su propia empresa. A la propia empresa. Entonces, hay diferentes tipos de riesgos que se van presentando en diferentes tipos de actividades. ¿No? Ciberataques en los puertos porque es todo sistematizado. De puerta a puerta siempre hay toda la información del seguimiento de las naves. Entonces, hay que estar dándole seguimiento. La parte de agenciamiento naviero es bastante extensa en documentación. Hacen los mil controles de vacunas, al personal, al capitán, da la orden. Cuando me ha tocado hacer auditorías a empresas navieras, es harto papeleo. Y todo ese papeleo está dentro de los sistemas. Que tiene que contar con la debida diligencia. ¿Por qué? Porque se roba mucha información. Entonces, tienen que tener. Y es información de miles y miles y miles de exportaciones de diferentes tipos de empresas. Tanto importación como exportación. Todo lo que ingresa y todo lo que sale tiene que pasar por medidas de control. ¿Por qué? Porque están expuestos a que se pueda presentar un ciberataque. Contaminación de la carga. Introducir droga. Robo del contenedor. ¿No? Conspiraciones internas. Robo de la carga. Suplantación del producto. Te cambian el producto. Fuga de información. Soborno que se puede presentar. Las conspiraciones internas. El robo y la falsificación de precintos. Recordemos que para hacer una exportación. Todo tipo de exportación. Cuando ya cruza frontera. Tiene que contar con tres precintos. Sí o sí. Precinto de línea. Precinto de aduana. Y por ahí si es que te aplica. Precinto de cenazo. Y si quieres un control adicional. Tu propio precinto. Tiene que estar precintado. Pero como es un recurso bastante solicitado. Ya la persona de lo ajeno que hace. Clonan esos precintos. Te esperan en cierto punto del trayecto. Secuestran. Golpean al chofer. Roban la carga. Meten la droga. Vuelven a precintar. Y ya tienen el precinto clonado. ¿Y cómo clonan el precinto? Si el precinto tiene un código. ¿De dónde nace la información? De la empresa. Así como acá que siempre dudamos. Cuando hay esos robos. Cuando una persona va al banco. Saca una gran cantidad de dinero. ¿Cómo saben? La cantidad de dinero. A una cuadra. Dos cuadras. Tres cuadras. Lo asaltan a la persona. ¿De dónde sale esa información? ¿Se han preguntado? Que es ya demasiado común que se presente eso. ¿Desde dónde sale esa información? ¿Quién da ese acceso? ¿Cómo sabe el ladrón? Que esa persona ha sacado tanta cantidad de dinero. Entonces ese es el tema de la fuga de información. ¿Qué tipo de modalidades de contaminación de la carga se pueden presentar? Ya me hablaste de amenazas. Ya tengo definido el concepto de riesgos. Que es un tema de que va por mis objetivos. Algo incierto que se puede presentar. Ya mapeo esos riesgos en el acuerdo a mis actividades. Mis procesos en la empresa. ¿Cuáles son los riesgos más comunes? Pero ¿cuáles son esas modalidades de carga? ¿Dónde se presentan específicamente para tenerlo más claro, Yuli? Ok. Vamos a ese punto. Una contaminación de la carga se puede dar en los contenedores, en los camiones, en los furgones, en el contenedor, en la plataforma. Son herramientas que son utilizadas para poder contaminar la carga. Y aquí, dentro de la imagen, podemos ver. Y acá, demasiado rochoso, ¿no? Que han puesto en la parte delantera del camión los paquetes de drogas. Es un poquito pequeño. Pero, para poder identificar, acá es parte del vehículo que, ¿sabes? El vehículo es toda una herramienta que tiene diferentes tipos vulnerados para poder ingresar la droga. ¿No? Contaminación en contenedores, contaminación en camiones. Son dos instrumentos importantes que son muy solicitados para poder contaminar la droga. Más específico, aquí. ¿Qué hacen para poder introducir la droga? Estudian. Estudian al contenedor. Tienen todo un plano del contenedor y saben estas partes chuecas, que les decimos, o partes huecas, mejor dicho. Donde se puede introducir los paquetitos que están bien hechecitos para que se vayan hacia su destino. ¿Qué hacen? Crean pisos falsos. Crean pisos falsos y lo van acomodando y lo tapan. Lo consideran en los techos, en las paredes, ¿no? En diferentes tipos. Como ellos pueden ingeniarse para poder hacer pisos falsos, paredes falsas, techos falsos. Y los tapan. Como les digo, esto no es de la noche a la mañana. Esto es todo un tema que se va presentando constantemente. Por eso es que siempre es importante saber inspeccionar mi contenedor. Saber con qué proveedor de transporte estoy yo tratando. Si tiene medidas de seguridad. Tanto para el vehículo como para las personas. ¿No? Y yo, para asegurarme que va a ingresar a mi instalación, ¿qué tipo de controles puedo hacer? ¿Qué me dice, Juni? Ya identifiqué que puede haber. Puede haber como que no puede haber. Es un riesgo. No he dicho que siempre. Pero para que tú te puedas asegurar de que no está siendo contaminado, tienes que empezar a hacer inspecciones porque este vehículo ingresa. Y quién sabe que dentro de la ruta han cambiado el vehículo si es que tú no tienes un control. A veces me pasa de que cuando yo peco un poquito mi fase de auditoria que les voy a contar. Cuando hago controles, muchas veces la persona no tiene idea qué vehículo va a ingresar, cuál es la placa, quién es el chofer. ¿Y cómo ves? Le digo la medida de control. ¿Quién va a ingresar tu proveedor? Ah, yo contrato al proveedor Pepito Pérez. Ya, pero Pepito Pérez te asigna un vehículo. Te asigna un chofer. No, no lo tenía mapeado. Bueno, entonces hay que empezar a mapear. Hay que pedir que te diga qué vehículo va a ingresar en un lapso de tiempo, qué día, quién va a ingresar. Y ese vehículo cuenta con la documentación legal, tu revisión técnica, su mantenimiento. Hay que procurarnos incumplir la parte legal, ¿no? El chofer que va a ingresar no tiene antecedentes. ¿Te has hecho una verificación de antecedentes? Hoy en día se trabaja mucho con el CERTI adulto, que es un documento gratuito, que no te genera costo, como antes que uno tenía que sacar su antecedente judicial, penal, ¿no? Hoy en día ya con ese documento que lo generas en la misma web de Ministerio del Trabajo, te genera si tiene antecedentes o no. ¿Antecedentes de qué? De actividades ilícitas. No, tampoco nos vayamos a otro extremo, ¿ah? Sino de actividades ilícitas. Delitos informáticos, robo de información, corrupción, sobornos, actividades ilícitas. Entonces, eso te va a ayudar a tener un control del personal que trabaja en tu empresa, que va a ir hacia el cliente que solicita tu servicio. Otro tipo de modalidades de carga tenemos, pues, el tema de la exportación de los frutos. Todo el trabajo minucioso que ha hecho la persona que está involucrada en cometer actividades ilícitas, ¿no? Es una papaya que la ha envuelto en un globo, ha metido como sea todo el tema de la cocaína y lo encascara. Sí, obra de arte es. Es una obra de arte. Hay que tener una mano de cirujano para poder hacer eso. Y listo. Pero como ya hay controles mapeados dentro de las organizaciones y en los mismos puertos y aeropuertos, pues, hay ciertos controles que también se han hecho más efectivos, logran detectarlo. El peruano sorprendió con la forma de sacar droga en el país hacia Chile. Que no más, al costadito, ¿eh? También hay ganancia, también hay ganancia. Dos extranjeros detenidos con droga adherida a mantos. Esto se llama droga líquida. Hacen todo un procesamiento de la droga para insertar lo líquido. ¿Se pierde? ¿Hay merma? Sí. Pero con todo lo que vas a ganar es mínimo. Ahí perderás unos 2.000 hasta 5.000 dólares. Pero como vas a ganar tus 50.000 para arriba, no es nada para él. Entonces, ¿qué hace? Impregna la droga hacia droga líquida, lo inyecta. En las brazadas, en las telas. En base de su destino, hacen el procesamiento inverso. Y logran rescatar una cantidad de droga. Camuflan 12, ay, perdón, 12 kilos de PVC camuflados en máquina cortadora, en las mismas máquinas. Policía incauta 125 sacos de droga camuflada en quinoa. Estas son noticias que se salen todos los días. Todos los días siempre tenemos noticias de contaminación. Busos cargaban. Estos señores están muy bien solicitados. Muy bien remunerados. Están buscándolos, a todos los que sean busos, para que puedan ingresar la droga abajo. Nadando, los van pegando en las naves. Y es bastante complicado, porque ya desde que sale ya es complicado hacer ese tipo de control. Bueno, entonces, estas personas tienen todo un estudio, porque saben exactamente dónde poner la droga, dónde colocarla, dónde insertarla en toda la nave. Y eso lo hacen en horarios específicos de noche, de madrugada, ¿no? Y en un cierto destino alejado del puerto. Entonces, son temas de modalidad de contaminación de droga. Y hay muchísimos más. Todos los días, ustedes han visto alerta de aeropuerto en algún momento, como en el tema del aeropuerto, sacan la droga, ¿no? Sacan la droga en maletas. Por eso, cuando uno va al aeropuerto, hay que tener cuidado. ¿Quién te dice, cárgame esto, llámame esto? Hasta los mismos amigos. Vas a tal sitio, por favor, llámame tal cosa. Hay que empezar a ser dudosos. Eso sí les voy a decir. Hay que empezar a ser dudosos, porque es la única manera de poder protegernos, lamentablemente. Ahora, si yo identifico riesgos, ¿qué tipo de controles podría aplicar? Ya me hablaste de riesgos. Necesito saber controles, Yuli. Controles para yo empezar a tener esta cultura en mi organización de todos los riesgos que yo estoy identificando. Entonces, quiero empezar a tener una cultura de prevención. Quiero empezar a tener buenas prácticas. De repente, todavía no estoy apto para poder tener una certificación como tal, pero quiero empezar a hacer las cosas bien en mi empresa. ¿Qué tengo que hacer? Ok, empezamos con los controles. Hemos hablado de los transportes. ¿Y por qué? Porque la alta contaminación de drogas, de acuerdo a las estadísticas, el porcentaje más alto se lo lleva el transporte, lamentablemente. ¿Por qué? Porque tú puedes tener todos los controles necesarios, habidos y por haber, dentro de tu organización, dentro de tu empresa, tu almacén, tu oficina, etc. Tienes todos los controles. Pero, ¿qué pasa cuando viene tu proveedor, ingresa a tu instalación y se lleva tu carga? ¿Quién controla la ruta? ¿Cómo tú monitoreas eso si ya se escapa de tus manos? ¿O tú vas a ir todos los días en cada despacho o cada contenedor que salga hasta el puerto a ver cómo llega? Si lo haces, en buena hora, pero no vas a poder porque estás con otras funciones, otras obligaciones, otras prioridades dentro de la organización. Entonces, tú tienes que asegurarte quién es tu proveedor de transporte. Si las estadísticas, si no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, la contaminación se da en ruta, tengo que tener cuidado con mi proveedor. ¿Cómo me aseguro? Primero, inspecciones físicas a todas las unidades. Entonces, camiones, furgones, plataforma, inspecciones. Ya, Yuli, ¿pero qué inspecciono? ¿Cómo inspecciono? ¿Qué necesito? Un registro. Fílmico, fotográfico de todo tu proceso de inspección. Un proceso de carga en áreas seguras para poder prevenir la introducción de materiales o personas. Hay empresas en las cuales ingresa el vehículo y está todo el mundo mirando toda la carga, dónde se va, el documento por acá, el precinto por acá. Nada de seguridad. Es un área donde todos transitan y esa área tiene que estar restringida porque estás haciendo un despacho de tu cliente. Y la operación solamente le compete a las personas que realizan esa actividad, no otras. Personas operativas y personas administrativas. Nada tiene que hacer la parte administrativa porque eso ya le toca a la parte operativa. Al despachador, al inspector de calidad, al que inspecciona, a la gente de seguridad que ingresa y que sale. Suficiente. ¿Por qué la parte administrativa tendría que tener tanto ojo o tanta información de una exportación? Él ya cumplió con su faceta de hacer la negociación. Ya hizo sus controles con el cliente. Esos controles ya forman parte operativa. ¿Qué más te dice? Un control de rutas. ¿Cómo controlo la ruta? Hoy en día, GPS, de alguna cierta manera te ayuda a tener un GPS para ver en tiempo real dónde está ubicado tu transporte, tu vehículo. ¿No? Hay empresas en que generan plataformas donde tú como usuario puedes ingresar. Listo. Y empiezo a ver dónde está. Y ahí yo misma voy monitoreando. O la empresa de transporte, porque ya sabe de estos controles, te va informando cada cierto tiempo. Cada 30 minutos te voy mandando ahí un seguimiento. 30, una hora, dos horas, como gestionen su riesgo ustedes. Si es un traslado de un día, considera ahí esos puntos donde te tiene que informar dónde está haciendo esas paradas. ¿Con quién está yendo al costado? ¿No? Tenemos que también tener mapeado el control de las rutas. Registro del personal involucrado en la operación. ¿Qué personas se involucran en mi operación? Tengo que tener un registro. ¿Quién fue la persona que preparó, elaboró, llenó la carga, inspeccionó? Más adelante les voy a mencionar la palabra trazabilidad, porque todo nace de esto. Capacitación a los conductores y el personal que tiene acceso a la información. Constante capacitación. Nosotros, como certificadora BAS, siempre trabajamos con las capacitaciones. Justo hoy día estamos acá dando una charla por un tema de demostrarles todos los riesgos de los cuales pueden verse inmersos sucede en el tema de las vulnerabilidades. Pero es importante siempre capacitar a todas las personas con temas relevantes a seguridad. Nosotros, como BAS, como certificación, capacitamos mucho a las personas, a las empresas que certifican o que están en un proceso. Porque sabemos que, vuelvo y repito, el recurso más valioso de una organización son las personas. Entonces, es importante siempre estar capacitando y sensibilizando, que van de la mano, con todo tipo de charlas, que se enfoquen a seguridad, que es lo principal que uno tiene que tomar en cuenta. Planificarse en el año y dar capacitaciones dentro de sus actividades para estar sensibilizados ante cualquier tipo de actividad que se pueda presentar y con mis principios y con mis valores que la organización me está inculcando y que yo los tengo, puedo decir aquí no. Yo cumplo con mi procedimiento, cumplo con mis controles. La empresa me ha proporcionado recursos para yo poder hacer estas inspecciones. Más específico, aquí van a tener en cuenta, la norma BAS te da 17 puntos. Ojo que esta norma es internacional. Lo que se inspecciona aquí en Perú se inspecciona en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en todos los países. Porque es una norma internacional. Entonces, lo principal acá es tener mapeado estos 17 puntos, que son los puntos más vulnerables donde son contaminados con droga. ¿Qué te dice? Inspecciones físicas a los contenedores, el lado derecho, la pared frontal, el piso, el techo, las puertas, el sistema de refrigeración se aplica, los rifers, ¿no? Ok, ya me está dando la idea. ¿Cómo tengo que inspeccionar? Pero, ¿cómo lo inspecciono, Yuli? Hay un martillo de goma, que tú puedes hacer unos toques y de acuerdo al sonido que te dé la sensación, tú vas a poder identificar. Si son sonidos vacíos, si son sonidos con una consistencia de que hay algo, ya te está dando una alerta, ¿no? Pero hay que capacitarlos para que puedan identificar que hay un tema de contaminación. También, ¿cómo te puedes ayudar? Con el espejo bastón. Es una herramienta, entonces se habrán visto que para no estar agachándote, puedes ponerlo abajo del vehículo, la parte de acá, donde están las llantas, y puedes visualizar la parte de abajo. Porque también es un elemento vulnerado donde se pueden hacer pisos falsos o sostener ahí el tema de bloques, ¿no? Entonces, todos esos puntos te dice el estándar. Tú genera un formato, identifica los 17 puntos, capacita a la persona que tiene que realizar esta inspección y empieza a llenar. Porque eso te va a ayudar a tener un control de esos 17 puntos. ¿Y en qué momento lo tengo que llenar? ¿O en qué momento tengo que inspeccionar? No lo entiendo. No me queda claro. Lo tienes que inspeccionar cuando el contenedor ingrese a tu instalación. Ingresa, ahí nomás, antes que llene la carga, tengo que saber bajo qué condiciones estás entrando a mi instalación. Yo tengo un tratado, pero parte de mi control es que todo vehículo que ingrese a la planta, a la instalación, pase por mi control. Bueno, listo, inspecciona. ¿Todo bien? Se llena la carga. Sale. Espérate un momento. Tengo que inspeccionar. ¿Cómo sale? Porque yo te estoy entregando mi carga segura en tu transporte y hasta aquí que sale, todo está bien. De aquí, en la ruta, ya es responsabilidad tuya que tú tienes que asegurarme la carga. Todo eso queda establecido en acuerdos con tu cliente y con tu proveedor. Hay clientes que contratan su propio transporte. Tú siempre diles que parte de tu control es que cuando ingrese va a pasar una inspección, porque es tu instalación. Tu instalación ya tiene políticas establecidas de seguridad. Registro fílmico, fotográfico del proceso, inspección de la carga. Siempre es bueno tener registro fotográfico, tomarle foto a la placa, tomarle foto al momento que has llenado, quiénes participaron, el precinto. Y te quedas con esa información porque es parte de tu trazabilidad. Trazabilidad, señores, es la historia de toda tu actividad, toda tu operación. ¿Quién solicitó? ¿Cómo lo solicitó el servicio? Por correo, por llamada. ¿Cómo se va ejecutando? Elaborando, haciendo el proceso, el almacén y luego el despacho. Para todos esos puntos es importante tener mapeado los controles que has establecido. Eso se le llama trazabilidad. Desde que inicia la operación se ejecuta y cierra. Cierra con una factura, con una guía, pero para que llegue del punto A al punto B ha pasado perfectos tipos de procesos. Entonces, eso es la trazabilidad. ¿Cómo demuestras tú cuando pasas por un tipo de incidencia que Dios no quiera que pase? Pero si pasara, ¿cómo demuestras tú? Que dentro de tus controles tú cuentas con información relevante que te ayuda a demostrar que no ha sido un tema tuyo. Que tú has sido vulnerado. Vulnerado por un proveedor, por un cliente. No lo sabemos. Pero tú tienes que identificar ahí y demostrar. Señor, yo acá tengo todos mis controles. Mi trazabilidad. Mi solicitud llegó por un correo. Estas personas en mi organización trabajaron con esta información que se planteó. Y así cierra. Hay fotos, hay videos, hay inspecciones físicas, hay controles a los choferes. Mi personal de mi empresa está controlado. ¿No? Tiene medidas de seguridad. Hay políticas. Entonces, demuestro. A que llegue un oficial y te diga qué ha pasado. ¿Qué le vas a presentar si no tienes trazabilidad? Ay, ¿cuándo pidieron a este cliente? ¿Quién ingresó? No, no tengo evidencia. No hay un correo. Todo fue por teléfono. El proveedor. Ah, un proveedor tal. ¿Has hecho un control? No, no he hecho control. Es confianza. Nunca me ha pasado nada malo. Eso es lo típico. Siempre dice eso. No me ha pasado. No me va a pasar. ¿Cómo podemos asegurar algo si es tan incierto el contexto por los cambios que se van presentando? Porque no hay una gestión de riesgos. ¿Qué más se dice? Instalación de precintos de alta seguridad. El ISO 17712. No es una norma internacional que te da los códigos necesarios para poder tener esos precintos. Y quien te da ese precinto es la aduana, que ya está codificado. Pero es importante que en instalación de precintos de alta seguridad, que es para las exportaciones, no para la parte local, sino cuando ya cruza fronteras y te exigen que cuentes con este precinto. De repente, localmente, de acá, internamente, pueden ser precintos indicativos que te ayudan a tener un control. Pero ya cuando cruzas fronteras, sí o sí tienes que tener un precinto de alta seguridad que te lo otorga las aduanas. Por eso tienes que buscar qué aduanas, ¿no? Y estos precintos tienen que estar bien custodiados, bien almacenados. No puede pasar de mano en mano, señores. Estos precintos es importante de que haya una buena gestión. ¿Qué persona está asumiendo la responsabilidad de recibir, almacenar y distribuir los precintos? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Ago inventarios? ¿Tengo un cardex? ¿Sé manejarlos? ¿He capacitado a la persona que va a precintar? Muchas veces no lo hacen, ¿ah? Muchas veces yo he llegado a 100 empresas y he visto la caja de precintos y justo llegó el proveedor, no saben que soy la auditora y dejan el precinto ahí. Cierta y paciencia de cualquier persona que ingrese porque es una recepción que puede coger el precinto y se lo puede llevar. Y la empresa ni cuenta. Tiene que haber un control. Y si no hay cámaras, peor. ¿Qué más se dice? Registros de personal involucrado en el proceso de la carga. Identificar a la persona que está involucrada. Dejar un registro fotográfico. Hoy en día tenemos el celular en el cual el mundo puede tomar foto y dejar identificado, cargar en su carpeta y guardar. Esa es la trazabilidad. Capacitación y la sensibilización. Que siempre va a ir de la mano. ¿Julie ya capacité este año? ¿Tengo que volver a capacitar el próximo año? Sí, señores. Las capacitaciones son constantes en temas de seguridad. Controles BAS. Te dice autorizar la gestión de los sellos únicamente a los colaboradores designados. Vamos hablando del tema de los precintos. Almacenar los sellos en lugares seguros, como les iba comentando. Verificar el inventario de los sellos de acuerdo con las operaciones de la empresa. Contar con un registro fotográfico o fílmico que evidencie la manipulación de los sellos antes, durante y después. Y más allá de eso, señores, para cerrar el tema de los controles, internamente también tienen que hacer controles al personal que ingresa a la empresa. A un personal crítico, llamamos nosotros. ¿Y quién va a ser considerado un personal crítico? Las personas que tienen una relación, así como el señor, directa con la carga. Esa persona que tiene información confidencial, sensible de una operación, ya pasa a ser crítica. Esa persona que tiene accesos al monitoreo de las cámaras, ya pasa a ser crítica. Esa persona que está enfocada en lo que son tecnologías de la información, tiene claves, tiene accesos, tiene accesos a drive, a carpetas compartidas, ya empieza a ser crítico. Esa persona que tiene toda la responsabilidad de tomar decisiones, que son los gerentes, que son los jefes, que están dentro de un equipo como líder, ya son críticos. Esa persona que maneja caja chica, que dispone del dinero de la empresa, ya empieza a ser crítico. Yuli, todos son críticos. No, no todos. Van a haber personas que, ojo, que estoy hablando de personas que no van a tener tanta criticidad porque no tienen acceso a ese tipo de información, no tienen acceso a ser responsables de un área. Entonces yo empiezo a ir identificando, primero en mi empresa, primero lo de adentro, señores. Empiezo a identificar a las personas críticas. Y esas personas que yo he identificado, por esos criterios que he establecido, empiezo a hacer controles. ¿Y qué controles? Antecedentes. Antecedentes. Y hoy en día los antecedentes es más fácil de poder descargar esa información. Es gratuito. Tú lo puedes descargar en la página del Ministerio del Trabajo con tu DNI. Eso lo tiene que hacer propiamente la persona. Y listo, presentas tu antecedente. ¿Qué más? Voy a dar algunos controles mínimos para que lo tomen en cuenta. Exámenes toxicológicos, ¿no? Para poder detectar que esta persona no consume sustancias ilícitas. Sea cocaína, sea marihuana, sea éxtasis, que son, digamos, las más comunes, ¿no? Exámenes toxicológicos, verificaciones domiciliarias, para poder ver el origen o el desempeño que tiene esta persona en mi organización. ¿Cómo ingresa? Tengo que conocer su entorno para ver que en este año esta persona no haya sido corrompida en vender información. Y de la noche a la mañana cambió su posición económica. Raro, me da una alerta. ¿En qué momento? ¿En qué momento cambió de una casa a una mansión? ¿Qué pasó ahí? Te da una alerta, pero tiene que estar justificado. Ya cuando te empieza a generar una duda, tú ya tienes que saber por qué esa duda se presenta. ¿Qué más? Tienes que sensibilizar al personal. Esos tres controles son lo básico para que tú puedas poder conocer a la persona, identificar a tu colaborador, porque está trabajando para ti. Y tú tienes que tener en cuenta como responsable de una empresa con quién estás trabajando, quién es tu compañero. Yo he ido a empresas en las cuales he visto, no eran empresas certificadas, y yo como visita, porque también soy ejecutiva comercial. Entonces, cuando yo hacía visitas, iba al baño y veía que las mismas colaboradoras andaban con su cartera en la mano. Y yo decía, me llamaba la atención. ¿Qué pasó? No, es que acá roban. ¿En la empresa? En el baño, ¿no? De mujeres. Sí, me dice, tú no puedes dejar nada acá porque acá roban. Ah, ya. Ahí nomás, no puedo indagar más, no puedo preguntar más, pero ya me da una sensación de que, ¿qué personas están contratando en una empresa? Que las mismas, los mismos colaboradores tenían que ir con su cartera y su mochila al baño. No lo pueden dejar en cualquier sitio. ¿A dónde iban? Con la cartera. Entonces, son controles que uno ya tiene que empezar a identificar y empezar a establecer, perdón, riesgos que hay que empezar a identificar a toda la persona que ingresa a mi empresa. Y empezar a hacer controles. No hay muchas empresas que certifican y me dicen, Yuli, esta persona tiene 20 años en la empresa, tiene 30 años, es un cargo de confianza. Puede ser un cargo de confianza, pero a veces la confianza te peca. Pecas de confiado y aunque menos lo pienses, va a pasar algo. Y cuando pasa eso, ya no hay manera de poder retroceder el tiempo y corregirlo. Entonces, lo importante acá es tener una cultura de prevención. Y muchas personas me dicen a mí, como les digo, soy ejecutiva y hago visitas y me comentan mucho y me gusta porque aprendo mucho de ellos y les doy también resultados para que ellos puedan saber cómo controlar o cómo manejar este tipo de situación. Cuando me dicen, es una persona que se puede sentir ofendido de que le haga un examen toxicológico. Bueno, tú explícale por qué lo estás haciendo. Tú explícale que estás invirtiendo en temas de seguridad como empresa. Tú explícale y diles qué tipo de amenazas puede haberse involucrado de esa persona si es que a partir de ahora que ya esta empresa ha establecido controles como buenas prácticas, si hay que hacerse sí o sí. Que todo nace desde la cabeza. Quien va a poner el ejemplo siempre va a ser la alta dirección quien asume ese rol, esa responsabilidad, ese liderazgo. Si yo, con el ejemplo, proporciono esta información, hago esos controles, ¿por qué las otras personas no quisieran hacerlo? A menos que haya una razón por la cual no quieran pasar estas pruebas. Y de ahí es donde ya aparece la alerta. Pero si yo soy consciente que hago las cosas bien, ahí estoy. Háganme los controles. No tengo nada que ocultar, ¿no? Entonces es importante hacer esos controles tanto a las personas que están dentro de tu organización. Y me voy un poquito más allá, a las personas atrás, las que están afuera de tu organización. Tu cliente, tu proveedor. Hablaba del tema de lavado de activos como amenaza, ¿cierto? Lava dinero, lavado de activos. Esos clientes fachadas, esas empresas fachadas, ¿no? Que de repente por ahí quieren hacer un negocio millonario contigo y cuando tú, si tú no tienes un control, vas a caer en eso. Entonces, ¿cómo puedo identificar a ese cliente que no esté lavando dinero? Pero vamos por la parte legal. Verifiquemos su ficha RU, ¿no? Ahí es una información en la cual me da acceso a conocer un poco más a la empresa. ¿Cuántos años tienen en el mercado? ¿Dónde están ubicados? ¿No? ¿Quiénes son sus representantes? Por ahí hay listas internacionales gratuitas. No sé si habrán escuchado la lista Clinton, la lista FAC, son listas negras. Donde cada semana se va actualizando esa información y tú ingresas la razón social. Pepito Pérez Sacco. En esa lista que es gratuita. Y ahí tú puedes identificar y resalta si esa empresa ha estado involucrado en alguna actividad ilícita. Ojo, ¿ah? Temas de narcotráfico, contrabando, etc. Y si te sale dentro de esa lista, tú decides. ¿Tienes una relación comercial o quieres verte involucrado en este tipo de empresa que tiene ya un antecedente? Te dejo bajo tu criterio, bajo tu gestión de riesgos. Pero lo primero que acá es que identifiques y hagas los controles. Es una empresa que recién se ha creado el día de ayer y ya quiere hacer un contrato millonario conmigo. ¿Recién ayer se ha creado? ¿No te genera una duda? ¿Una sospecha? ¿Una alerta? Hasta las mismas operaciones, ¿no? Quieren exportar, chatarra a cierto país. Por ahí hay empresas que me comentan, ¿no? Los mismos gerentes me dicen. A veces se me presentan casos y como yo no les voy a decir, no, 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 mira, no quiero nada contigo. ¿Cuál es mi medida de seguridad, Yuli? ¿Cuál es? Le pongo la tarifa más alta, más alta, más alta, más alta, más alta para que se asusten y se vayan. Porque la única manera que yo me protejo, porque a mí me da miedo, me da miedo tener una relación porque es rarísimo. Entonces ya tú ahí, en el día a día, vas a ir identificando ese tipo de riesgos. Ese tipo de riesgos y vas a empezar a establecer controles a tu cliente y a tu proveedor. Igual con tu proveedor. Los famosos acuerdos de seguridad, compromisos de seguridad. Donde tú, a través de un acuerdo, que va a haber un contrato, por el tema del servicio o de la compra del producto, va de la mano con un acuerdo. Y este acuerdo es donde tú suscribes puntos específicos que él tiene que cumplir. Si es una empresa de transporte, ¿por qué lo recalco acá? Porque es de acuerdo a estadísticas, es donde se producen mayores riesgos, mayores contaminaciones. Entonces, tengo que saber con qué proveedor trabajo. ¿Qué controles me da? Si no me los da, bueno, esos son los controles que yo te exijo. Que me monitorees y me avises dónde está mi carga en cada cierto tiempo dependiendo su destino. Que me establezcas una ruta de criticidad. Que me establezcas tu lista de choferes y que estos choferes no tengan antecedentes. Porque se están llevando mi carga. Que con mucho esfuerzo y trabajo, he invertido en una empresa por la cual va a salir y necesito mantener esa seguridad para crecer, tener más clientes. Entonces, tú exiges, tú solicitas y verificas. Porque el papel, señores, aguanta todo. El papel aguanta todo, le afirma. Ah, sí, te lo hago ahorita. Pero, ¿cómo constato yo si realmente está cumpliendo? No, necesito hacer una visita a tu instalación donde pernotan, donde descansan, donde duermen tus unidades de transporte. Necesito ir a ver qué tipo de seguridad hay. Porque como tu carro está ahí y va a ir a mi planta, quiero ver dónde pernotan. Necesito hacer una visita. Tú vas a determinar el periodo cuando hagas la visita. Pero es importante ya empezar a involucrarte, a poder tú mismo inspeccionar y asegurarte de que se esté cumpliendo esos controles de seguridad. Y, por último, señores, me voy a la trazabilidad que les había mencionado anteriormente. Que la trazabilidad es contar la historia de la operación. Yo cuento esa historia de la operación y establezco medidas de seguridad. Y la trazabilidad es de que sale el producto, desde que hay un pedido o solicitud del producto, cómo se va ejecutando en cada eslabón, en cada cadena, en cada actor que va participando en esta actividad, hasta que llega hacia su destino. Se va a Hong Kong, se va a Francia, se va a Brasil, se va acá a Chile. ¿Por dónde se va? De manera terrestre, marítima, aérea. ¿Qué controles he establecido yo? Y siempre los riesgos van a estar más en una exportación a una importación. Siempre. Entonces, tienen que mapear el tema de la exportación. También hay en temas de importación, pero más se va a presentar en exportación, en lo que sale de acá. Entonces, en tu trazabilidad es la manera que tú vas a demostrar ante algún tema que se presente a una incidencia. Riesgo que se materialice. Se materializa el riesgo. Se está dando. Listo. Tengo las medidas, tengo mis controles, tengo mis procedimientos, tengo mi FAI, mi documento, mi foto. Todo lo que Julie me dijo, lo tengo por cada operación. Y ahí voy a empezar a demostrar esos controles porque ya identifiqué el riesgo. Y si se me presentó, Dios no quiera que se presente en alguna de las personas que están aquí, pero si pasara, tengo trazabilidad, tengo controles, procedimientos, registro fotográfico, personal identificado, inspecciones, que me ayudan a demostrar de que sí estoy cumpliendo controles de seguridad porque ya tenía mapeado la amenaza, que era la fuente, y los riesgos por cada amenaza que se presentan en cada organización. Y listo, señores. Antes de cerrar, eso ha sido todo lo que vendría a ser el tema de identificación de riesgos en la cadena de distribución de carga internacional, más conocida como el tema de gestión de riesgos. Recordemos que participan diferentes tipos de actores en la cadena y es importante identificar esos riesgos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Gracias, Julie, por la información que nos has brindado. Vamos a dar unos minutos a que los usuarios puedan accionar sus consultas, preguntas o inquietudes que tengan transparente el tema. Mientras, les hago mención que la presentación de toda la jornada va a estar contada en nuestras plataformas, y también invitarlos a que puedan llenar la encuesta que está en la parte superior del chat. Posteriormente, también van a estar los canales de atención para cualquier consulta referente a exportaciones. Ya están realizando sus consultas. Tenemos una consulta por parte de José Cotos. A ver, no sé si va a relacionar el tema. Nos dice, ¿cómo califico riesgo de muerte en minera poderosa que han matado ingenieros y minera suma o adulto? Ya, ok. Minera poderosa, exactamente, riesgos de muerte, ¿no? Ya. Eso se enfoca más a seguridad, salud en el trabajo, que son accidentes de muerte que se puede presentar ya como un accidente letal en una organización. Ahí lo que te puedo decir es, se trabaja con una matriz de... No, no sé si me la matriz. Sistema de gestión para el personal. Uno tiene que trabajar, así como hemos identificado amenazas para el comercio exterior, empezamos a identificar accidentes que se pueden presentar en una empresa. Y si bien es cierto, en la parte minera, cuando he tenido que hacer auditorías, hacen varios controles. O sea, el auditor, para poder ingresar, tiene que pasar hasta por un examen médico, unas capacitaciones. No es como cualquier empresa común. No hablo exactamente de minera poderosa, pero hablo de otras mineras, ¿no? Que en relación a que tienen mapeado los riesgos que pueden presentar. Por ejemplo, si una persona pasa un examen médico, si, lo entendería, lo hago bajo mi perspectiva como auditora, más no como colaborar, nunca he trabajado en una minera. Pero como auditor, si tú sales que no tienes, digamos, la suficiencia cardíaca, se podría decir, dentro de tus resultados de los exámenes, no te permiten el ingreso. Llaman a la organización y te dicen, no, esa persona, no, es muy débil para que pueda ingresar. Así que solicitamos que otra persona pueda pasar e ingresar a nuestra planta porque son medidas de seguridad por el tipo de riesgo que se presenta en la minera, ¿no? Entonces, son, digamos, puntos específicos que cada organización empieza a tener mapeado, ¿no? Temas de electrocutaciones, temas de caídas, temas de con qué tipo de implementos trabajas, maquinarias también que se puedan presentar, ¿no? Ingresan los vehículos, qué tipos de vehículos, si están las medidas de seguridad establecidas para poder tener en cuenta cualquier tipo de accidente que se pueda presentar. Y lo letal siempre va a ser el tema de la muerte, ¿no? Entonces, sí es importante tener seguridad de salud ocupacional. Ahí está, esa es la palabra, no, esa es la norma. Hay una norma específica, la 45001, que te habla sobre esas directrices que tú tienes que tomar en cuenta para empezar a implementar. Que es seguridad de salud en el trabajo. Perfecto. Ya, hacerle mención que el enlace de la encuesta está en la parte superior del chat. Tenemos otra consulta por parte de Aileen Flair. Aileen nos dice, ¿una guerra puede ser tomada como una crisis? ¿Una guerra? Sí, claro. Es una amenaza. Cuando pasó el tema de Rusia, ¿se acuerdan? Con el tema de Estados Unidos el año pasado, si mal no recuerdo, ya era una amenaza porque empezó a dispararse todo. El tema, porque hubo un tema bastante complicado. Uno, el incremento del dólar, baja, la inestabilidad económica, el tema de que se demoraban parte de las exportaciones, no llegan a tiempo y generaban multas, ¿no? Porque se retenían y era bastante complicado el tema. Entonces, lo que está pasando ahí es que sí, te genera un tema de alguna amenaza, el tema de las guerras. Es importante también tenerlo mapeado. Porque si bien es cierto, cuando tú tienes mapeado, vas a poder establecer estrategias que te ayuden a saber controlar, ¿no? De repente tener un tema de seguro, de repente avisar a tu cliente que están pasando por este tipo de situaciones de las cuales ya se escapa de tus manos, pero tienes un plan B. Siempre es bueno tener un plan B. Siempre es bueno reunirse con las personas estratégicas para tener una lluvia de ideas. Así no me pase. Yo ya lo identifico. Y empezar a establecer estrategias que me ayuden a tener una solución para el cliente. Entonces, es importante que en su gestión de riesgos, también identifique el tema de estas guerras, ¿no? Que por ahí que se presenten en algún momento, ya sabemos generalmente dónde. Perfecto. Tenemos otra consulta por parte de Carolina Barrera. Nos comenta, hola, ¿podrían comentarnos si los operadores logísticos, aquellos que brindan servicio de transporte y aduanas, también pueden certificarse como BAS y OEA? Ya. He recibido una propuesta. Sin embargo, solamente suelen adjuntar certificados de su razón social, pero como agentes de carga o en tifón de agente aduanero. Ya, listo. En el tema de operadores logísticos, sí. Los operadores logísticos realizan diferentes tipos de actividades. Puede ser desde un almacenamiento con un servicio de aduanas, hasta el transporte. Pueden subcontratar transporte y propiamente tienen el almacén o tienen el agente de aduana y van subcontratando otro tipo de servicios. Ya cuando tiene más de 2 actividades, ya pasa a ser un operador logístico que ofrece todo un servicio integral a una empresa, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta de que hoy en día, para BAS, sí puedes iniciar un proceso de certificación. Postulas, ¿no? Se te dan los lineamientos, pasas por un comité de revisión y se te organización, está clasificado en 3 niveles. 3 niveles, 601, 602 y 603. Las empresas que tienen una relación directa con la carga son empresas como operadores logísticos, son empresas como transporte, almacén, exportadores, tienen una relación directa con la carga. La maquila tiene una relación directa con el producto, con la carga, ¿no? Esas empresas, sus riesgos son más altos. Por ende, hay mayor trabajo, hay mayor documentación que implementar porque lo requiere, porque la misma operación requiere que tú mapees todos esos riesgos en tu operador logístico. Ahora, con OEA son 5 servicios que se pueden certificar. OEA es un, digamos, es una certificación que te complementa lo que te da BAS, lo que te da OEA no te da BAS y lo que te da BAS no te da OEA. OEA tiene ese factor importante que es la parte financiera porque tiene acceso a esa información de SUNAT, ¿no? Y es un tema de aduanas. Es una certificación gratuita. OEA tenemos un convenio con ellos que nos ayuda también. El punto de BAS y el punto de OEA tenemos un mismo objetivo, fomentar seguridad, cultura. Entonces, trabajamos como complemento. Y en OEA solamente son 5 servicios, 5 rubros que se pueden certificar. Almacén, curier, exportador, agente de aduana. Almacén, curier, exportador, agente de aduana. Y si me escapa uno. Son ellos los que sí pueden certificar como OEA, ¿ya? Pero sí sé que para poder acceder a esta certificación tienes que ingresar a la plataforma e ir subiendo toda la documentación y si apruebas o no ellos te van dando, digamos, esa notificación para que ustedes puedan ver si acceden o no. Muchos se quedan en el proceso porque es muy complejo la información, pero también son muy rigurosos. Mira, Celili, tenemos otra consulta por parte de Rosmar. Nos dice, ¿hay estadísticas sobre la frecuencia de ocurrencia de este tipo de riesgos para saber cuáles son los más comunes? ¿O quizás mencionarlos? Sí, se los menciono. Son fuentes, fuentes de nosotros como BAS trabajamos con entidades públicas y privadas. Nos apoyamos mucho de CEDRO, nos apoyamos mucho de Poder Judicial, nos apoyamos mucho de ese tipo de instituciones que nos brindan accesos. Y también, de repente, si ustedes participan, hay charlas gratuitas, son seminarios que se brindan en BAS. Pueden entrar a la página de BAS Perú, ya así como está acá, Business Alliance for Security, esas son las iniciales. Ahí van a encontrar inclusive la lista Clinton. Al final, al final, van a ver la lista Clinton, que dice lista Clinton, que es la lista que fue creada en la época de Clinton. Es una lista negra. Es gratuita. Ingresan a la página web de BAS, se van al final donde dice lista Clinton y ahí van a poder descargarla y poder empezar a identificar a las personas o las organizaciones. Ahora, ¿por qué me voy de la mano? Porque también nosotros al momento de hacer estas charlas, seminarios, compartimos y los ponentes nos informan con estadísticas reales, actualizadas, ¿no? El tipo de riesgos que se pueden presentar en el comercio exterior. La principal, señores, siempre va a ser el tema del control de la ruta, porque ahí se escapa de tu instalación. ¿Qué más? ¿Qué riesgos hay? El tema del transporte, ¿no? Hay un tema de secuestro, un tema de contaminación, un tema de robos de cargas que se pueden presentar. El transporte es bastante vulnerado. El tema de aduanas también, el tema de los precintos que también son vulnerados, también es un riesgo bastante crítico y bastante latente. El tema de la seguridad física, las empresas de vigilancia, cuando hay un tema de complot o conspiraciones internas, recordemos que es un conjunto de personas que coordinan internamente con un fin ilícito, ¿no? Entonces, ellos empiezan a empezar, como tienen el movimiento de la empresa y se conspiran. Ustedes han visto, por ejemplo, esos vehículos que van y descargan el dinero de los bancos, de los cajeros y se lo llevan, conocido el amarillo, ¿no? Ha habido robos, ¿no? Robos de un momento, la persona en un mal momento de juicio ha tratado de la tentación de ver tanto dinero de robarse, de robar. Entonces, digamos, ahí nomás te das cuenta de que cada cierto tipo o cada cierto tipo de persona que interviene dentro de tu operación, de tu carga, de cualquier tipo de empresa, siempre va a ser vulnerado poder cometer una actividad ilícita. Entonces, sí es importante empezar a mapearlos. Y lo principal acá es saber, ¿no? Identificar los fuentes, como les digo, contaminación de la carga, en la ruta, en la parte de accesos a la seguridad física, también es un punto importante considerar. El tema del personal, de conspiraciones internas dentro de una organización, son fuentes importantes que uno tiene que empezar a ir mapeando para poder establecer esos controles. Eso, punto. Tienes razón de todo lo que apunta. Perfecto. Tenemos una última consulta por parte de Iván. Nos dice, ¿cuál dirías que es la parte más crucial en la exportación? Es decir, ¿en qué parte del proceso se corre más riesgo de contaminación en la mercadería? Ya, OK. Gracias, Iván. Como lo venía mencionando, siempre yo les voy a contar mi faceta como editora rapidísimo. Yo, cuando hago una auditoría a todo tipo de empresa, todos, exportador, vigilante, operador logístico, aduana, agente de carga, marítimo, aéreo, todos. Todos los que se relacionan al comercio exterior, siempre los riesgos van a estar bastante latentes en la ruta, en el transporte. Porque muchas veces la ruta es una opción de riesgos porque puede presentarse robos, secuestros, pero también en los vehículos que ingresan a tu planta. En el personal que está llevando el responsable de llevar tu carga, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta de que tienen que asegurarse que su transporte, y por eso me he enfatizado mucho en la presentación, en recalcar ese punto, en que tienen que tenerlos identificados, saber cuál es tu relación comercial con ese proveedor y si es que también te va a presentar los controles que tú solicitas. Ya, ese es el tema más importante. Luego, en parte de la exportación, el personal que subcontratas. A veces uno por campaña como exportación subcontrata, ¿no? Porque, uh, estás en campaña y hay mayor ingreso, mayores operaciones, más de lo habitual. Entonces, subcontratas a personas, ¿no? Y estas personas muchas veces te olvidas de hacerles los controles. Solamente cumples con el personal que está dentro de tu planta día a día, pero no estás mapeando al personal que subcontratas. A los estibadores, por ejemplo, ¿no? Que tú subcontratas y que también es un proveedor que realiza un servicio para ti. También hay que tenerlo mapeado. Y muchas veces nos olvidamos. Y del transporte, el transporte que subcontrata, otro transporte, también muchas veces nos olvidamos. Yo contrato con un proveedor directo a mi transporte, pero ese transporte subcontrata a otro. ¿Qué está pasando ahí? Ahí se rompe. Ahí se rompe. Ahí hay un quiebre. Ahí ya empieza a haber riesgo porque puede ser que mi proveedor cuente con todo lo que yo le pido, pero como no se abastecen unidades y porque no quiere perder esa operación conmigo, él va a subcontratar. Y si no me notifica y si yo no llevo un control, ¿qué hago? Y si ese transporte que se ha subcontratado, que es el tercero vinculado, también es crítico, ¿qué va a pasar ahí? Si es que él no aplica los mismos controles. Por eso es importante tenerlo mapeado. Yo tengo un proveedor directo. Tú, como proveedor directo, subcontratas otro transporte. Esos controles que te exijo a ti, tú le haces lo mismo a él. Porque si va a ingresar a mi planta, tiene que ir con los mismos controles. Entonces, eso es importante tenerlo también mapeado, ¿ya? Personal subcontratado y proveedores subcontratados. También tener en cuenta el tema del acceso a la información. No se olviden de eso. Hoy en día todo lo manejamos por un celular. Hoy en día manejamos todo por una computadora. Los pagos, las reuniones, los seminarios, la información está en la nube. Tenemos que hacer backups. Tenemos que hacer un control de contraseñas. Tenemos que hacer un inventario. Tenemos que ver los accesos que brindamos a qué personas. Quienes pueden tener acceso a cierto tipo de información. Tenemos que tener niveles de criticidad. El tema de TI es bastante expuesto. Todos los días siempre hay robos. Yo, en la medida posible, por ejemplo, mi celular a fuerza he tenido que descargarme ya, pero era una persona que se resistía a descargarse ya, pero en la misma necesidad te lo pide, ¿no? La misma necesidad hasta pagar un taxi te pide un ya. Pero, en la medida posible, siempre trato de mis cuentas, pagar servicios, extenderlo en mi computadora, personal y dentro de mi casa. ¿Hay riesgo? Sí, pero es menor a tener en la calle un celular donde me pueden robar, secuestrar, donde sea, pedirme mis claves y vaciarme la cuenta. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. ¡Gracias!